Bueno mis amigos, aquí nos encontramos en el famoso mirador aquí sobre la calle La Troncal del Norte contarles que estamos aquí con unos ex compañeros de la escuela de noveno grado con uno de ellos teníamos 20 años de no vernos y pues ahorita les vamos a enseñar ahí, se los vamos a presentar para que conozcan a mis antiguos compañeros de la escuela de las cañas allá por el año 98 mis amigos Bueno, como les estaba contando aquí estoy con unos ex compañeros de la escuela aquí estoy con mi compañero Armando, con él trabajamos juntos, los vemos casi todos los días está aburrido de verlos, aburrido estamos debajo todos los días Hoy nos compró quesadía Y pues aquí estamos con nuestro amigo Salvador, con él si tenemos ya 10 años que no lo miramos así que bueno, nos sentimos muy contentos de que venga a visitarlo y aquí estamos con nuestro amigo Omar con eso tenemos 20 años de no verlos y pues fuimos compañeros de la escuela ya por el 98 salimos de noveno grado y quiso hablar la mola hoy es un gusto poder estar aquí con 4 compañeros, habíamos invitado a otros más pero quizás no van a venir, no los dejaron la señora si es que mire, ya cuando ya uno está casado, cuesta, mira a mí tengo que traerme la familia porque no me dejan venir, así que así es la vida, bueno es un gusto para mí después de prácticamente de haber salido de la escuela hace 22 años, salimos de la escuela de las cañas así que es un gusto volvernos a ver aquí en el año 2021 por lo menos gracias a Dios no los hemos muerto de la pandemia, es lo más importante más gordos estamos, así que aquí andamos dándonos una vueltecita aquí chalando un rato miren nomás que panorama se disfruta de aquí hace un hermoso atardecer, ya contarles que ya casi se nos va el invierno ya casi se nos va mis amigos, así que ya estamos disfrutando de las últimas lluvias son aproximadamente las 5 y 10 de la tarde y pues así está el ambiente, miren se siente rico el clima fresco, mira ya está neblina, nace por ahí allá al fondo está el municipio de La Reina mis amigos que ya pronto vamos a ir a dar una vueltecita por ahí también y pues nos vamos a ir con nuestros amigos para La Palma vamos a ir a jugar fútbol, por ahí vamos así que ahí andamos bueno ya se nos sumó otro compañero más, aquí está nuestro amigo Gona pero quítate la mascarilla para que te miren este es el mero Ronald, otro compañero de la escuela él vive cerca de mi casa pero ya igual a los tiempos lo vemos porque como ya se acompañó también la mujer no lo deja salir así que ya está igual de jodido que todos nosotros ese es el problema bueno nos vamos a ir a dar una vueltecita ya por La Palma hasta que hay que pasar con cuidado porque hay una rastra ahorita con todos los poderes aquí vamos a ir a La Palma porque vamos a jugar pelota y nos vamos a llevar a nuestros amigos bueno aquí estamos frente a la cancha de fútbol de aquí de La Palma aquí nos hemos venido, aquí vamos a cenar en un comedor que está por acá y miren la hermosa vista que hay miren la hermosa vista que hay para lo que es la cancha de fútbol mis amigos así que aquí vamos a pedir la comidita con los amigos este restaurante miren mis amigos está calida aquí miren porque aquí pueden disfrutar de los encuentros deportivos tenemos una hermosa vista panorámica por acá ahorita van a cobrar un penal a ver que tal si lo hacen bueno aquí estamos con los amigos ya echando de la cervecita yo como no tomo así que juguito nos toca porque la cervecita nos hacen daño se la tomó mentira es en bola es en bola mis amigos hay que mejor juguito juguito y agua dice que se cuida porque antes se contigo esta voy a hacer la de Ronaldo la de quien fue quito la soda y puso agua quito la soda y puso agua quito la soda y puso agua que iba a quitar la cerveza y iba a poner agüita bueno es lo que siempre nunca falta las deliciosas pupusas nosotros los salvadoreños y los chalatecos somos bien pupuceros así que vamos a echar la pupusa y que tal toda la hamburguesa? rica la buena va? estamos con el chino el chino le dice ay porque te dicen chino? no se nota va? no se nota que es chino casi va? los coloches vamos a ver que tal las pupusas va? aquí estamos echando las pupusitas revueltas aquí en la palma ay pero allá en la bolsa de vez en cuando te comien unas cuantas pupusas? de vez en cuando si es que allá no se usan como comida son refrigerios ah no hombre no hombre aquí a veces en el desayuno a veces en la cena pupusas no yo si me como mañana hay lugares que las hacen no como acá pero si yo creo que si algún día me fuera a sufrir por las pupusas yo porque yo si como pupusas de costumbra de costumbra si hombre de costumbra bueno en estos momentos está jugando nuestro equipo creo que vamos a empate todavía ya vamos a ver si nos alistamos para jugar también nosotros un ratito aunque yo lo mas que aguanto son 5 minutos y me canso pero vamos a hacerles huecitos más que ya me comí unas pupusitas allá miren ya estábamos en aquel restaurante así en lo alto en la pupusería que ya queda algo lleno pero vamos a salir del compromiso de jugar aunque sean los 5 minutos que aguantamos porque aquí es para apoyar a los compañeros pero mira si esta el ambiente aquí en esta cancha de fútbol aquí en la palma bueno un tiro de esquina se viene y casi casi se echan el gol bueno así el ambiente a estas horas de la noche son aproximadamente las 7 de la noche y andamos aquí pues jugando un poquito al fútbol yo la verdad no soy bueno para jugar fútbol pero aunque sea unos cuantos pelotazos vamos a pegarle a ese cuero así que vamos a ver que tal nos va contarles que este equipo es solo de compañeros de trabajo pues si ahí van nos van a echar el gol y pues la mayoría andamos ya entre los 40 años 30 a 40 años y pues ya estamos mayores ya casi todos y a veces nos toca que jugar con jóvenes y los bichos corren duro así que ahí nos ganan a veces así que a ver que tal hoy ahorita vamos 0 a 0 pero todavía falta que termine este tiempo eh gol bueno sorry ya nos metieron un gol ni modo se nos fue un gol bueno vamos a ver que tal si logramos empatar porque yo siento también que una parte afecta la iluminación yo la vez pasada que jugué pues casi no miraba la pelota porque se ve un poco oscuro imagino que también el portero la ve un poco oscuro así que eso afecta también ya casi miren ya casi nos echamos el gol bueno vamos a un tiro de esquina ya casi casi la chava de cabeza uy se nos fueron se nos fueron y esos hipotes corren duro así que está reñido el partido en que vamos perdiendo pero está reñido mis amigos no no Vienen otra vez Hoy si no van a echar otro A veces lo detienen Miren la jugada de ese pote Pero ahí quedó Ahí quedó el pobre Hoy si se vinieron otra vez Aquí va uno solito Estuvieron cerca ¡Ajala, papá, bajala! ¡Ayúdenme, pues! ¡Triéntese la mano! 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 ¡Por la derecha! ¡Venga, pinto! ¡Leo, Leo! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¿Y así era tu escuela? ¡Y así era! Me dicen que ayudaba, yo no me acuerdo que ayudaba. Más que no ayudaba. ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga! Bueno, finalizamos el encuentro deportivo Perdimos 4 a 1 mis amigos Ni modo, en la próxima vamos a ganar Así que nos vemos hasta el próximo video